Muy buenas, queridos amigos, seguidores, recién llegados a Trim de Pianist. Hoy en este vídeo vamos a terminar de aprender de Víctor Piano Solo. Antes de comenzar el vídeo os recomiendo que visitéis la descripción del mismo porque vais a encontrar una escala de tiempo que seguro va a hacer de vuestro aprendizaje algo mucho más dinámico. En este vídeo vamos a trabajar partes 6 y 7. Nuestra parte 6 debe sonar así. Hasta esta nota que sería la primera de la última parte, de la parte 7. Vamos a trabajarla muy lentamente. Comienzan juntas. ¡Gracias! 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 Primera de la parte 7. Veamos las manos separadas. Comienza la mano derecha. ¡Gracias! 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 Y primera de la parte 7. ¡ benzina! ¡Gracias! ¡Gracias! de do sostenido menor, para bajar a un acorde de re mayor, y vuelta al de antes. Y termine con este mi do sostenido, para irse a este fa sostenido que es la primera de la séptima. Vamos a verlo con las manos juntas, muy lentamente y sin ritmo. Comienzan juntas, continúan juntas, ahora solo la derecha, ahora juntas, baja la derecha, baja otra, y caen juntas aquí. Solo juntas, derecha, juntas, y de nuevo juntas aquí. Derecha, y juntas, izquierda, y caen en la primera de la séptima y última frase. Séptima frase, séptima y última, suena así. Bien, trabajémosla con las manos juntas, pero muy lentamente, con ritmo. Bien, trabajémosla con las manos juntas. Y lo terminaremos con el tema del principio. Mano derecha, comienza sobre este si. Bien, trabajémosla con las manos juntas. 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 Amén. Manos juntas, sin ritmo. Bien, comienzan juntas, se mueve la izquierda, juntas, izquierda, juntas, izquierda, juntas, izquierda, y juntas, izquierda, juntas, aquí cae juntas también, se mueve la izquierda, y aquí caen juntas, aquí caen juntas, se mueve la izquierda, hasta aquí, y ahora nos vamos al tema del principio, juntas, izquierda, derecha, juntas, izquierda, derecha, juntas, izquierda, izquierda, y terminan juntas. Y con esto tenemos el tema, lo único que nos falta ahora, hemos aprendido por partes, quizá algunas más lentas, equilibrar el tiempo, el ritmo, igualarlo de todas las partes, me imagino que ya conocéis la pieza, si no, siempre ir a escuchar la pieza original, o escuchar el cover que tengo yo subido, para ir cogiendo ideas de interpretación y ir aprendiendo a ensamblar, pues todas estas partes que hemos aprendido por separado. Sin más rollo, y esperando que hayáis disfrutado y hayáis conseguido preparar y montar la pieza completa de manera satisfactoria, me despido de vosotros, hasta el próximo tutorial. ¡Gracias!